¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos escuchar los sonidos? Por ejemplo, el coche que va circulando por la ciudad, la risa de tus amigos, los sonidos de la naturaleza o incluso tu canción favorita. Esto es gracias a nuestros maravillosos oídos. Y de eso trata nuestro vídeo de hoy, de saber qué son, qué partes tienen y cómo podemos cuidarlo. Quédate que empezamos de nuevo en Aprender con Onda. Hola a todos. ¿Qué es el oído? Primero tendremos que explicar que tenemos cinco partes del cuerpo que nos ayudan a conocer nuestra realidad con nuestros sentidos. Ellos son los que nos permiten conocer todo nuestro alrededor. Por ejemplo, la vista, el gusto o el oído. Este es el que nos permite escuchar, por ejemplo, cuando nos llama mamá para levantarnos por la mañana o papá. También nos permite escuchar la música en los conciertos y mucho más. Además, son un gran indicativo de cualquier posibilidad de peligro. Por ejemplo, cuando vamos andando por la ciudad y de repente pasa un coche. Lo escuchamos desde lejos. Así que prepárate porque vamos a conocer uno de nuestros grandes sentidos. Ya que sabemos que el oído es el que nos ayuda a escuchar, ahora tenemos que conocer cuáles son sus partes. Vamos a centrarnos en las tres que tiene. El oído interno, el oído medio y el oído externo. Primero, el oído externo. Para que os sea mucho más fácil de recordar, pensad que es el único que podemos ver. ¿Y qué parte es? Evidentemente, la oreja. Imaginaros que la oreja es como un embudo que va cogiendo todos los sonidos y lo que hace es que los va transportando hacia el interior. Además, después de eso, los sonidos van a emprender un viaje por todo el canal auditivo que estamos viendo por aquí y al final llegarán al tímpano. Ojo, aquí encontramos un elemento súper importante de nuestro oído. El tímpano. Una pequeña membrana muy delgada y delicada que vibra cada vez que recoge los sonidos. Segundo, el oído medio. Vámonos un poquito para adentro para descubrir algo más. Una vez que nos metemos dentro del oído, descubriremos que cualquier vibración del tímpano que ya conocemos moverá tres huesesillos que son bastante pequeños y se llaman martillo, yunque y estribo. Una curiosidad. ¿Sabías que el estribo es el hueso más pequeñito que tenemos en el cuerpo humano? Y además, estos huesesillos lo que hacen es que amplifican las vibraciones y consiguen conducirlos hasta el oído interno. Así que, número 3. El oído interno. Aquí vamos a encontrar la famosa cóclea. Recuerda siempre que se parece a un caracol. Así te será más fácil de detectarla. Vamos a descubrirla. Ella es la que consigue que todo llegue hasta el cerebro. ¿Cómo lo hace? Pues transformando las vibraciones en señales eléctricas que viajan por todo el nervio auditivo hasta que llega a su destino, el cerebro. Así que ya estamos viendo. Está conectado directamente con nuestro cerebro. Es él quien comprenderá cada uno de los sonidos que estamos escuchando. Ahora que sabemos para qué nos sirve el oído y qué tres partes tiene, vamos a descubrir cómo tenemos que cuidarlos cada día. Recuerda que escuchar el volumen muy alto va a dañar tus oídos. Así que, regla número 1. Mantén los audios que escuches bajitos o medios para conseguir que estén en buen estado tus oídos. Seguro que has visto a un montón de trabajadoras y trabajadores que están en obras o en conciertos. Bueno, pues cuando estamos expuestos a ruidos tan altos, lo mejor de todo es que uses protección. Así que, esta será la segunda recomendación. Consejo número 3. Es verdad que tenemos que estar muy limpios, pero olvídate de objetos afilados o cualquier tipo de bastoncillo que nos pueda dañar. Lo más recomendable es que uses una toalla limpia y suave cuando termines de bañarte. Finalmente, la última recomendación que te vamos a dar es que te revises los oídos. Quien mejor puede decirte en qué estado están son los especialistas. Y hasta aquí nuestro repaso por los oídos. Ya sabes que la próxima vez que estés escuchando el canto de los pájaros, estés hablando con tus amigos, escuchándolos reír o disfrutando de cualquier canción, podrás recordar cómo funcionan nuestros oídos y lo maravillosos que son, ya que nos ayudan a conocer el mundo exterior. Cuídalos día a día para seguir disfrutando de ellos. Hasta aquí otro vídeo de Aprender con Onda. Si te ha gustado, darle al me gusta, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita. Recuerda que te leemos siempre en comentarios o en nuestro número de teléfono, ¿qué no recuerdas cuál era? Muy fácil, el 656-60-8514, 656-60-8514. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!